Este es mi toyota félica, el cual compré de segunda mano en muy mal estado. El coche estuvo involucrado en un accidente y después quedó abandonado por mucho tiempo. Cuando lo fui a recoger, no solo había estado la intemperie durante un año y medio, sino que anteriormente había estado muy mal cuidado. Después de muchas sorpresas, habíamos pasado de coger una ganga para cambiar cuatro piezas y rodar a coger un coche que teníamos que hacer una restauración completa. Incluso tuvimos que buscar un despiece completo que estuviera en mejor estado para ponerle sus piezas, ya que no había nada en buen estado. Después de restaurar hasta el último tornillo, hacerle algunos mantenimientos, hacerle un buen detallado de la carrocería, habíamos logrado darle una segunda oportunidad a este coche de la época de los 2000. Pero algo estaba fallando, los faros se quedaban para adentro. Lograremos dar solución a este contratiempo, algo estábamos pasando por alto y estaba a punto de darme cuenta de que era. En otra lista de cosas a hacer, teníamos el alerón, el cual estaba montado al revés. Parecía sencillo, ¿no? Pues no. El motivo de que estuviera montado así es que era la única forma de meter los tornillos, así que rediseñé la estructura de tal manera que todos los tornillos entraran perfectamente. ¿Y sabes qué? No me disgusto tanto. Creo que con un kit estético y algunas modificaciones puede ser un alerón bastante estético. Lamentablemente habrá que quitarlo para pasar la ITV. Las piezas que habíamos comprado del coche durante tenían pegatinas por todas partes. Y como ya hice anteriormente con el coche, con calentar bien la pegatina y sacarla, después dar con alcohol es suficiente. Os sorprendería la de veces que he comprado un coche mal de pintura y he quitado el 80% de los desperfectos con alcohol. Tardo o temprano tuvimos que afrontar el problema de los faros. Así que me puse con ello. Estos coches llevan unas chapas muy endebles las cuales sujetan parte de los radiadores y guían los faros. Al no encontrar las medidas de estas chapas nos estaban complicando mucho las cosas. Aunque pronto me daré cuenta de que algo estábamos pasando por alto. Después de volver a hacer el mismo proceso varias veces hasta enderezarlas de tal manera que coincidiese todo, este fue el resultado. En realidad hasta yo estaba sorprendido de que todas las líneas fueran por su sitio sin excepción. Pensando que por fin nos habíamos librado de este tema, desmonte todo de nuevo y es que es muy importante antes de dejarlo todo montado pintar las patas en las que habíamos estado trabajando. De lo contrario se oxidarían y aparte se nota que están feunas. Para hacer esto es importante apartar todos los conductos bien, sensores de airbag, etc. Todo lo que pasa por aquí, vamos. Después cubrí todo el coche dejando libre solo la zona a pintar. Para pintar estas zonas metálicas es importante lijar bien, incluso para quitar posibles humedades que haya de los años. Vale, literalmente está lloviendo pero a mares. Es que estoy viviendo aquí dentro incluso, o sea, me está estropeando todo el trabajo. Voy a taparlo porque no quiero que se me estropee todo el trabajo, ni que se oxide. Así que vamos a tener que retirarnos. Una retirada a tiempo es una victoria. Después de esta terrible decepción volví otro día para terminar el trabajo. Después de lijar eché imprimación para después aplicar el color gris. Aunque algo de lo que me di cuenta es que originalmente este coche lleva imprimación gris en las zonas no visibles del coche. Como por ejemplo el chasis, el interior de las puertas, etc. Después de dos capas finas de imprimación y algunas de gris, creo que quedó bastante bien. De hecho el color se asemeja bastante y creedme que no estaría fácil encontrar una tonalidad exacta que utilizaban hace 20 años en Toyota. Ahora sí que sí, es el turno de montar todo de nuevo. Después de montar y desmontar durante 50 veces, esta era la definitiva. O eso creíamos. Era el turno de poner los radiadores y hacer funcionar el coche hasta llegar a su temperatura óptima. Para poder ver si teníamos más problemas. Para hacer esto, solo teníamos que conectar los tubos en el mismo orden en el que los quitamos. Poner la caja del filtro para evitar problemas y bueno, adicionalmente pusimos el radiador del aire acondicionado. El cual estaba para tirar, aunque lógicamente estábamos en su busca junto con el capó. Después de dejar todos los tornillos bien apretados, era el turno del vaso de expansión. Parece que fue ayer cuando llegó el coche y quitamos esta pieza completamente destrozada descubriendo el pastel. Conectando sus respectivos tubos y atornillando el soporte quedó como si nada hubiera ocurrido. También quisimos dejar puestos los faros para comprobar que todas las luces estaban funcionando correctamente. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es la gasolina. Este tenía muy poca y llevaba un tiempo en el depósito. Por lo tanto, decidimos echar una nueva. Sé que pensaréis que por qué no quitamos la antigua. En realidad, no creo que haya corrosión en el depósito. No habíamos visto indicios que nos hicieran preocuparnos. Como mucho, la gasolina había perdido algunas de las propiedades, pero como había poca, esto no nos suponía un problema. El siguiente paso era echar el anticongelante. Yo compré el que indica el fabricante que tenía protección de sobra. Aunque no lo creas, purgar el circuito del anticongelante es realmente sencillo. En los coches tan antiguos con dejar el vaso lleno hasta el máximo e ir vigilando es suficiente. Al principio entrará muy poco, pero en cuanto el coche caliente y el termostato abra, el anticongelante recorrerá todo el circuito. Así que lo primero de todo es arrancar el motor. Hay que poner arrancado. Para hacer esto siempre recomiendo dos personas. Una que vigile el nivel del vaso de expansión, ya que sin previo aviso bajará de golpe. Y otra que vigile la temperatura del coche desde dentro, ya que podría calentarse más de lo debido. El que esté dentro aconsejo bajar las ventanillas, porque tendremos que poner la calefacción al máximo para ayudar al anticongelante a que pase por todo el circuito. Al principio saldrá frío, según pase el tiempo se irá calentando más y en verano, a 40 grados a la sombra, creedme que hará bastante calor dentro del habitáculo. Y lógicamente pues me tocó a mí. No te voy a engañar, claro está. Aunque con la edición parezca que en 5 minutos está hecho, creedme que hay que tomarse su tiempo, hasta que salga todo el aire del circuito. ¿Y cómo sabemos cuándo hemos acabado? Yo recomiendo mirar en el manual del fabricante cuántos litros entran. De esta manera te harás una idea de cuándo has acabado y sobre todo cuando no salen más burbujas del vaso de expansión. En mi caso subí un pelo por encima de los 90 grados, por lo tanto paré el coche en cuanto eso ocurrió. Esto pasa porque aún hay aire dentro del circuito. Hasta el arrancador se quedó sin batería, así que recurrimos al Volkswagen que habíamos reparado anteriormente. El resto es más de lo mismo, esperar, esperar y ¿sabes qué? Esperar. Incluso comprobamos las luces. Milagrosamente todas funcionaban bien a la primera. Eso sí que es una sorpresa. Había llegado el momento de averiguar si el motor tenía un problema grave o había sido una falsa alarma. A ver, el otro día estuvo arrancado un buen rato. De nivel está bastante bien, no ha bajado más. Vamos a ver las bujías, a ver qué tal están. Recordad que cuando llegó el coche aquí tenía las bujías. Bueno, había una de las bujías que estaba inundada en aceite. Así que vamos a revisarlo, que eso es muy importante. Anteriormente una de las bobinas de encendido estaba inundada en aceite y esto me tenía muy preocupado. Habiendo desmontado todo, no vi nada preocupante, aunque fijándome bien me di cuenta de algo. Y es que esto realmente es una muy buena noticia que esté esto manchado. Esto quiere decir que el aceite proviene de la junta de la tapa de la culata, el cual es algo normal en estos motores y con esos kilómetros. Con cambiar una junta es suficiente. Para cerciorarme, desmonté las bujías y no encontré nada sospechoso. Por fin una buena noticia. Aunque pueda parecer un lío, es bastante sencillo sustituir esta junta, pero ya iremos con ello. Después de dar el par de apriete correcto, había llegado el momento de solucionar el problema que teníamos en el escape. Por algún motivo que intuíamos, el coche hacía demasiado ruido con el escape puesto. Y lógicamente así no pasaremos la ITV. El principal problema de quitar y poner el escape es el espacio. A no ser que cuentes con un elevador, el cual no contábamos con él, claro está. Según el manual del fabricante, entre el tramo final y el intermedio, lleva una especie de junta para absorber un poco el sonido. Por algún motivo esta junta no estaba por ningún sitio. A ver, es muy posible que llevasen un escape deportivo. Al juzgar por el aspecto del coche cuando llegó, es algo que doy por hecho. Pero bueno, hay otras prioridades en este momento antes que hacer ruido, creedme. Y esto es tan sencillo como ponerlo en su sitio y volver a montarlo a la inversa. A ver si ya suena a Celica y no sigue sonando a Porsche 911. Mucho más suave que antes suena, ¿no? Y por fin nos llegaron las últimas piezas, las cuales nos había costado muchísimo encontrar. El radiador del aire acondicionado que estaba en muy buen estado y un capo que encontré por internet. A decir verdad me la jugué toda una carta porque no sabía ni siquiera si llegaría. Pero llegó. En realidad no estaba en muy buen estado y como absolutamente todo en este coche, había que trabajar en ello antes de montarlo. Lo primero de todo era limpiarlo, ya que estaba muy sucio y tenía un montón de precinto por todas partes. Imagino que sería del embalaje. Después de limpiar todo el pegamento, limpié con mi producto estrella para dejar brillante las piezas. Cuando dije que no estaba en el mejor de los estados no estaba exagerando. El capo provenía de una ciudad situada en la costa, por lo tanto estaba lleno de óxido, el cual lógicamente había que sanear. Para hacer esto utilicé un taladro con un cepillo de alambre. Después de un buen rato y con algo de paciencia, logré sacar todo el óxido y después de darle una limpieza de nuevo, le di con imprimación gris. Realmente me parece súper curioso que todas las zonas que no son visibles de este coche vayan con esta pintura. Ni se notaba que la había restaurado cuando acabé con él, aunque estaba mal por fuera de pintura. Pero de momento podría servir. Había llegado el momento que todos estábamos esperando, desde hace muchísimo tiempo. Muchas horas de trabajo, siempre siguiendo el mismo objetivo. El momento que nos haría aprender para próximos proyectos. Cuando pusimos el capó, no cuadraba bien. Literalmente no había una separación en un lado y en el otro sobraba un dedo y medio. Tantas horas invertidas para llevarnos esta decepción. Así que decidimos solucionarlo cuando estuviéramos más relajados y llevarnos una alegría para el cuerpo. Bueno, unos más que otros. Bueno, quizás para adelante. ¿Suena raro a agua? Esos son los discos, ¿no? Lo que suena. Sí. Mira adelante. En este instante se me estaba ocurriendo una muy mala idea. ¿Se vea? ¿Se vea bien? Sí, va bien. Yo creo que sí. A ver, tiene una pasión muy de gastar hacia. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Va muy bien. La verdad es que va bien el coche. Tengo de todo lo que va bastante bien. A ver, suelta el volante y freno un poquito. A ver si se va a poner. Venga, damos otra vueltecilla y ya está. Sí, del alerón marronero de Fast & Furious. Ahí. Y así, para el frente. Bueno, no va mal. Para quitarle las telarañas de todo el tiempo. Sí, ¿no? Que lleva. Va bien, va bien. Y ahora, ya, la principal a la... La vez se... Dani... Te... Tiene buen tiro, ¿eh? Escúchame una cosa, tío. Tranquilízate, ¿eh? Vengo un coche de 90 caballos. Tranquilízate. Este coche ya está listo para rodar. Mira, ese también me gusta mucho. El MVS. El rojo ese. Vale, 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 ya. Ya. Lógicamente, esto fue rodado en un recinto privado por profesionales cualificados y respetando todas las señalizaciones. ¿Y sabéis qué? El coche funcionaba genial. Aunque aún así nos quedaban algunas cosas de mecánica, lo principal estaba hecho. Después de la vida que ha debido llevar este coche y después de todo lo que hemos visto, tiene mucha vida por delante. Ahora bien, ha llegado el momento de poner fin al problema que tanto nos había quitado el sueño. Para no hacerlo repetitivo, os contaré lo que he aprendido con esto. Tenéis que tener en cuenta que no somos expertos en reparar siniestros. Por lo tanto, es un constante aprendizaje. Y es que cometimos el error de cuadrar todo sin poner el capó. Para que os hagáis una idea, el capó es el que manda sobre lo demás. Primero hay que alinear el capó en su posición y después ir desmontando y montando hasta conseguir que todo vuelva a su lugar. En realidad, las culpables fueron las chapas maleables que sujetaban gran parte de los faros y del paragolpes. Si hubiéramos sabido esto desde el principio, nos hubiéramos ahorrado muchísimas horas de trabajo, ya que literalmente tuvimos que volver a hacer todo lo que habéis visto en los vídeos anteriores y volver a realizar los pasos que ya habíamos hecho. Estoy seguro de que alguien está pensando, ¿y por qué no lo dejaste así? Al mover las chapas se marcaron. De tanto quitar y poner, rozamos otras zonas y a ver, os voy a ser sincero, no me iba a quedar tranquilo sabiendo que había quedado de cualquier manera. Así que decidí volver a invertir dos tardes enteras en rehacerlo todo. Después de mucho trabajo ya lo tenemos prácticamente todo del tema del golpe. Nos ha costado muchísimo, llevo días, día tras día, día tras día intentando alinear todo, ¿vale? Y es que yo al principio incluso he desmontado todo, he medido otra vez, he dicho algo, hemos hecho mal porque está mal. Pero es todo por las chapitas estas que van aquí. Estas chapitas llevan las líneas de los faros, llevan las líneas del capó, por lo tanto tienen que ir en su sitio. Si no van en su sitio, van a dar una medida incorrecta. En esta parte nos quedaba un dedo, un dedo como este, y en esta parte no nos daba ni medio dedo. De hecho aquí tocaba un montón con el faro, bueno, bueno, quedaba terrible y era solo por eso. Mantenimiento del motor, quedan algunas cosas que todavía no nos han llegado, como por ejemplo el tubo de recirculación de gases, que es importante ya que el ralentí está un pelín estable y creemos que es por eso. Y también algunos líquidos como el líquido de los frenos que está bastante negro y luego también el líquido del cambio, ¿vale? También le tenemos que cambiar un guardapolvos de la transmisión que estaba completamente rajado. Crucemos los dedos de que la junta homocinética no esté dañada, porque si no sería un duro mazazo porque son bastante caras en este coche. Y luego ya con eso hecho, habría que pasar al interior. Otra cosa que tengo muchísimas ganas es el interior, porque el interior está fatal, está todo destruido, hay que limpiar muchas cosas, hay que restaurar otras cosas. Y aunque realmente tiene mucho potencial porque lo único que tiene roto son piezas de desgaste como el pomo o el volante y poquito más. Lo demás sería limpiar muy bien, cambiar algunas piezas que están rotas, que las tenemos, o sea, realmente tengo muchas ganas, de hecho voy a desmontar absolutamente todo el interior y vamos a sustituirlo por nuevo. Que de hecho vosotros lo vais a ver a continuación porque es lo siguiente que voy a hacer. Así que, vamos a ello, ¿no? Así que, vamos a ello.